Siempre el Señor ha estado conmigo desde que nací. Nunca me ha abandonado y en el momento de la migración todavía lo he sentido muchísimo más cercano porque sin Dios no se puede hacer nada. El Darién es una situación bastante crítica. Las personas que llegan ahí son personas totalmente vulnerables que han abandonado sus países. Cuando llegan al Darién, en general ya incluso han perdido sus bienes económicos porque han tenido que pagar coyotaje y este tipo de situaciones. Llegan en situaciones de salud bastante vulnerables. La iglesia en estos países, gracias a Dios, ha podido conjuntarse, vincularse para poder tener iniciativas de acompañamiento a las personas migrantes, especialmente a aquellos que viajen en situaciones más vulnerables. Pues ciertamente, primeramente son acompañamiento de asistencia de lo básico que necesitan las personas, de tener un albergue, de tener que comer, de tener ropa para cambiarse, de tener un lugar para asearse, de tener alimentos, de tener agua, que es tan importante también. Hay acompañamiento espiritual y pastoral, entonces se les da también acompañamiento jurídico para la solicitud de refugio y poder tener un estatus migratorio que les permita también trabajar en estos países. Costa Rica la quiero de corazón y escogí a Costa Rica porque ha sido muy abierta con nosotros los venezolanos y el recibimiento, bueno, somos hermanos. No creo que haya ningún tipo de distancia entre los venezolanos y los ticos. Siempre el Señor ha estado conmigo desde que nací. Nunca me ha abandonado y en el momento de la migración todavía lo he sentido muchísimo más cercano porque sin Dios no se puede hacer nada. Yo digo que Dios todo lo puede. Hay momentos difíciles, hay momentos muy duros, pero uno tiene confianza en Dios. Gracias. 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 Gracias.